He dejado atrás y he hecho de menos a alguien especial Estaba loca, me sentaba mal beber Sonía yo nací en el cantito Para ver tránsito en la caña Guardaba la actitud en su cabello No tengo envidia de los de los demás Que lo he hecho de menos a alguien especial ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me llamas? Sonía yo nací en el cantito Para bailar tránsito en la calle Guardaba la luz en su cabello El cielo y el mar entre sus ojos Ya hacía sentir que estaba vivo Dejes de querer por una loca Dejes de querer por una loca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!